Saludamos a los vecinos de la isla de Flores, mandamos un saludo desde la isla de Flores Petén. Pueden observar que bonita la ciudad de Flores. Aquí encuentra restaurantes, encuentra las lanchas que van para Flores, para Saludero, para Flores, 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 y el Capitón. Copa. El Sabana. Saludos a Beti. En el saludo de este video, me mandamos un saludo. Mandamos un paseo con la isla de Flores. Los asales. Este barrio. Este barrio no tiene, este barrio. El barrio. Tiene barrio. Gracias por ver el video